¡Hola, hola! Hoy les voy a estar enseñando mi basura. En realidad son mis productos vacíos, cosas que voy a tirar y quería mostrárselo antes y vamos a analizar si fueron buenos o malos y si lo volveré a comprar o no. Este es un champú de Pantene que es dos en uno, es como para cabello rizado y dice que es un champú y un condicionador al mismo tiempo. También dice que mantiene el cabello hidratado por 24 horas. En verdad no me funcionó, esta es la primera vez que usé un champú y un condicionador al mismo tiempo pero no me funcionó porque a la hora de desenredármelo no hacía el trabajo bien. O sea que tenía como más champú que condicionador. Entonces no lo volvería a comprar, no sé si es por la fórmula o porque estén como los dos combinados pero esto no funcionó para mí y por eso no lo volveré a comprar. Este es otro producto que me queda un poquito todavía así que voy a usar este pero pues quería mostrarle las cosas como que casi se me estaba terminando también. Y este es el Neutrogena Oil Free Acne Wash y este es como para lavarse la cara todas las mañanas. Cuando me levanto en la mañana me gusta siempre lavarme la cara como con algo que me haga sentir la cara fresca y como nutrida y más humectada pero esto me lo puso 100% seco. No fue de que tan tan malo pero cuando me lavaba la cara sí me la sentía limpia pero me la sentía muy reseca. Y yo sufro de piel seca entonces esto no funcionó muy bien para mí pero si tienes la cara grasosa este yo creo que te va a servir muy bien. Hice un video con estos parches que son como para quitarte los puntos negros de la nariz o de la cara y este no me funcionó muy bien. Todavía tengo como dos o tres porque quise darle una segunda oportunidad pero no fueron buenos. Me gustan más los otros blancos. Yo quería probar algo diferente porque este como que está hecho de calvón como dice aquí. Pero la verdad es que no me funcionó. Dura mucho para secarse. El otro blanco normal es muchísimo mejor y este no lo volveré a comprar. Voy a tirar esto a la basura ya porque no me sirve para nada. Quise probar el aceite de castor y compré este que es el... ¿Aceite de castor de qué marca? Sunflower Mega Care. El aceite de castor es bien pesado, bien como condensado y este fue un poco líquido más de lo normal pero sí fue bueno creo. Estuvo como la consistencia no se veía tan oscura como en realidad son los aceites de castor de jamaiquinos y este la verdad no me lo pude poner como en todo el cabello solamente como en las raíces pero no era como bueno para ponérmelo en las puntas que era lo que quería para arreglármelas. Este no lo pienso volver a usar. Prefiero comprar uno más grande que diga aceite jamaiquino de castor y que esté más oscuro porque dicen que mientras más oscuro mejor aún. Estas gotitas se supone como que sirven para quitarte el apetito que son estas gotas de raspberry. Dicen como que sirven mucho para controlar el apetito y no hacerte comer más y yo quería comenzar a hacer una dieta y esto no me funcionó para nada la verdad. No compren esto, van a gastar su dinero y no sirve en realidad. A mí no me quitó ningún apetito, no tuve como ninguna pérdida de peso mientras estuve bebiendo esto así que no lo compres, no lo recomiendo. Mejor trata otra cosa. Y por último se me acabó estas toallitas de Summer Eve que son como para la noche y son muy buenas la verdad. No era como muy diferente a las otras toallitas. La verdad no le noté ninguna diferencia pero el olor es riquísimo. Por eso lo compraría más. Es como de lavanda y huele riquísimo. Y la verdad que tiene muy pocas o yo compraría mejor las que vienen en el envase grande o las otras pequeñitas que son como para to go. Y me gustó mucho porque tiene como, es como tiene una funda pero también tiene estas de aquí como esta cosita aquí como que es más fácil de abrir y cerrar porque algunas otras tienen como estos de quitarle el plástico y como que no sirve mucho para mí porque ese plástico siempre termina como rompiéndose y eso. Y eso es todo lo que tengo para mostrarles hoy. Eso es lo que voy a tirar a la basura. Bueno, no voy a tirar este. Este es el único como que voy a terminarlo, terminarlo. Todavía me queda un poquito porque aunque tenga la cara seca pues ahora no tengo nada para lavarme la cara. Espero que les haya gustado el video. Les quiero dar un millón de gracias por todos los mensajes lindos que me han mandado por Instagram. Ustedes la verdad que me mandan unos mensajes que me hacen llorar completamente. Ustedes son las mejores amigas del mundo. Los amo a todos ustedes. Ustedes son los que me ayudan como a seguir subiendo videos. La verdad es que vale mil veces tener amigas y amigos como ustedes que tener un millón de gente que no son tan buenos conmigo. como ustedes lo han hecho. Y la verdad que me hacen feliz, feliz, feliz. Siento como que tengo los mejores amigos del mundo. Muchísimas gracias. Los amo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.